Música Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Es un sueño vivir cantando Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y la espera se va cantando Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Es un sueño vivir cantando Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y la espera se va cantando Todo aquel que siempre que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así, que tanto no hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que tanto tiempo no hay nadie solo Y todo cambia Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Es un sueño vivir cantando Y todo aquel que siempre que la vida es un carnaval Y todo aquel que siempre que la vida es un carnaval Y todo aquel que siempre que la vida es un carnaval Y todo aquel que siempre que la vida es un carnaval Gracias por ver el video